Música Yo aprendí en el diccionario de la vida A conocer la mentira de la gente Menos mal que yo he sido un hombre valiente Y aunque sangre no duele las heridas Y hoy que tengo mi experiencia conseguida Mantente siempre levantada la frente Porque fuiste como lluvia de verano Porque fuiste como lluvia de verano Y al que le pique, que le pique Por mí que se siga rascando Y al que le pique, que le pique Por mí que se siga rascando Música 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 ¡Uy! ¡Uba! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy, ya, ya! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! La lluvia del verano no son frecuentes Son carrizos que nos bajan tiempo malo Y si vuelve una de las que me dejaron Reconcilio porque no, si soy valiente Que nos digan las mujeres que soy malo Malas ellas que buscan su mala suerte Tengo talla de hombre mujeriego Tengo talla de hombre mujeriego Como Lissima Coperalta Voy a cambiar de comedero Como Lissima Coperalta Voy a cambiar de comedero Voy a cambiar de comedero Tengo talla de hombre mujeriego Tengo talla de hombre mujeriego Como Lissima Coperalta Voy a cambiar de comedero Voy a cambiar de comedero Ay, como Lissima Coperalta Les voy a cantar con Pernucho Un verso de una canción Que apenas estoy haciendo ahora Tal vez si la mando a hacer No la hacen igual Así como es de bonita la novia mía Y si la mando a pintar El pintor diría No la pinto porque sé que le quedo mal Porque solamente Dios la vuelve a ser igual Así exactamente como yo la quería O me quedaría Leonardo Cuando pintó Ese cuadro que se llama La Mona Lisa Ay, ¿qué pensaría Leonardo Cuando pintó Ese cuadro que se llama La Mona Lisa Y si él estuviera vivo al verte Te pinta Con el mismo sentimiento Que pienso yo Que cuando estaba pintando A la Mona Lisa Ay, por andar de enamorado Fue que la pintó Vamos a estar ¡Gracias!